Dicen, que la belleza interior es lo que cuenta ¡Pues dile que salga, hombre! Madre mía, eso no sabes ni tú ni como lo has hecho Voy a dejar las clasificatorias, son muy difíciles Lo lanzan para antes Si, el balón es atrás, es que no lo entiendo ¡Oh! ¡Uy! ¡Ja, ja, pringao! Lo ha jugado Me llamaban el maestro de la distracción Pero por no darme, no me dan ni las gracias Los hijos de puta, ¿sabes? Si... No me dan ni apoyo, tío Y tú ahí enrollándote con otro coche ¿Pero tú qué estás haciendo visto con tu bicicleta? Es que eso no lo sabe nadie Que nadie se da cuenta El coche rosa, ¿sabes? Aún no da tiempo para marcar unos pocos más Tú te... ¡Ah, muy bien! ¡Ay! ¿Qué le he dado? ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uh! ¡No! Pues es que es nivel 99 De un golpe se carga uno ¡Ja, ja! ¡No! ¡No! ¡Dejadme un gol, cabrones! ¡Víctor, ponme la... ¡No! 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 ¡Es algo así! ¡Eh! ¡Sube adentro! ¡Ay! No! ¡La madre que me parioool! No me voy atrás No! No, no! No que le ha caído Me va, me va No, vale, me va ¿Qué ha pasado ahí? Creo que me ha extrañado No lo sé Me están haciendo buka a qué Me están haciendo buka a qué No, buka a cada no No, por favor, en la boca no ¡Víctor Senpai! ¡Víctor! Nos queda una liga más ¿Preparado? ¿Te ves preparado, Víctor? Sí Bueno, al menos marcar marco uno ¡Uy! He subido el nivel 15 Mira, ya le he encontrado otra ¿Preparado para que nos revienten el culo? ¿Víctor? Sí Profesionales ¿Qué? Que son dos profesionales Pues vamos a perder ¡Mierda! ¿A dónde te crees que vas tú, compañero? ¡Para allá! Estamos aquí, Víctor y yo, defendiendo ¿Tú te crees que vas a marcar o sí? ¡No! ¡He fallado! ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eh! ¡Venga, Víctor! ¡Venga, Víctor! ¡Tú puedes! ¡Hola! Que aquí hay uno... ¡Está emocionado! Le llamaban el explotador de pequeño O sea, este es el típico idiota Que explota a los niños chinos ¡No! 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 Vamos a quitarlos, por favor Me cago en tanto Nada, también tenemos a los típicos tontos que no... Que no lo quitan, vamos ¡Vamos! ¿En serio? Anda ¡Pero vamos, Javier! ¡Oh! Y yo sin turbo ¡No! ¡No, tío! ¡No le he dado! ¿Qué dices? ¡Uy! Aquí todo el mundo tiene turbo menos yo ¿Pero por qué me empuja mi propio equipo, tío? No lo entiendo No sé ¡Qué manejo tiene! ¡Quítate ahí, hostia! ¡Oh, qué bueno! ¡Paya! 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 ¡Para los centrados! ¡No se han entrado! ¡Galcol! ¡Tú eres tonto! Y en tu casa todavía no te lo han dicho ¿A que no? Porque Veréis, verás Lo tuyo Muy en serio No, no, en serio Es que lo de Bad Ball Ha sido ya Para pegarle una paliza, macho Lo suyo ha sido para pegarle O sea La puta ansia De coger balón ¿Eh? La puta ansia de coger balón Pues nos ha jodido un gol Que guay Oye Estos jugadores que se creen ¡Miradme! Soy super pro Y sigo viviendo con mis padres Bueno, sin verdad No tengo trabajo Y mi mujer me ha dejado Y tengo un ritmo Y no sé con qué alimentarlo ¡Con la polla! Tampoco te paso ¡No! ¡Fíjase! ¡Este es tonto! ¡Deparo! ¿Quién es tonto? El otro El que la tira a pelear Si te hubieran visto ¡VAMOS YA! ¡VAMONO! ¡Ostias! ¡Marca vos tu patria! ¡Sí! ¿Tú has visto? ¡Morra! ¡Tan tan 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 tan! ¿Qué somos Terminator ahora o qué? ¿En qué momento me puedo soñar Ver la película Terminator? ¡Defenderá ese malón! ¡VAMOS YA! ¡Quita! ¡Quita! ¡Víctor! ¡Me cago ahí! ¡Hostia! ¡No! ¡Defende ese balón! ¡Toma! ¡Que buena, que buena! ¡Se la va a dar épica más a Dios! Víctor, tengo una pregunta. ¿Tú nunca has querido ser concierto en un minuto? Yo te pregunto. ¡Pero que a donde iba ese! ¡No! ¡Que me ha empujado! ¡Que me ha empujado! ¡Que me ha empujado! ¡Ese no ha sido lo más épico que he escuchado! ¡Tío, que alguien me ha empujado! ¡Tira! ¡Tira! No sé quién ha sido, pero me ha quedado. ¡Ha sido el enemigo! ¡Ah, vale! ¡Hombre, la verdad es que sí! ¡Lo peor de todo ese! ¡No! ¡Pues, oye! ¡Pues, oye! ¡Que estamos jugando con muchos personajes, ¿vale? Pues sí. ¡Hola! ¡Mira! ¡Vamos mal! ¡Mira, dentro! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡¿Dónde está mi equipo?! ¡Estoy aquí! ¡¡¡ilton! no me vale no me esperaba no va para allá la pelota noo malditos me lo han quitado yo va dentro hola no era ya demasiado bonito es que ahora mismo ellos lo unico que tienen que hacer es defender disparo pero mi equipo porque me deja solo que no esta solo yo estaba tambien ahi nada no pero que hace esto que le has dicho sin querer joder que no se me iba a quedar encima mía deja de hacer la marcha atras que no tienes ni puta idea es que hay una marcha atras no se me va muy bien no no ya eso te dicen tomar no un poquito mas hay partidos buenos y partidos malos y este desde luego este desde luego peor fue el otro partido este fue el peor fue el partido que nos dejó vendió el otro que ha pasado que ha pasado uy como si lo he hecho yo asesinato no se ni como lo he hecho porque solamente se ha hartado bien 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 centra me bat wolf hola que modo empujado ostia nada esto esta perdido si ahi te imaginas que marca oh no 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 iba a ser la situación no iba a ser la situación ascenso promesa 1 ahi tambien que guay ahi ahi